hola qué tal todos bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí les habla jose pajar voy a estar mostrándoles en este vídeo cómo configurar el audio para grabar con su gopro me han preguntado mucho por este vídeo entonces nada voy a enseñarles cómo funciona todo bueno este es el sistema de monitoreo que estamos utilizando se llama avian como pueden ver aquí todos los instrumentos esto es como una pequeña consola todos los instrumentos llegan acá y tú tienes la posibilidad de ajustar prácticamente los volúmenes que tú quieras de hecho hasta puedes llamar a una sesión rico y poner el número uno y esa es la sesión que yo tengo guardada para mí puedes ecualizar puedes una variedad de seren que puedes hacer y nada este es mi monitoreo personal aquí en la parte de atrás tiene dos salidas una que va hacia mis audífonos que están por acá simplemente el cable lo sigo llega hasta aquí y esto es lo que yo voy a estar escuchando es decir todo lo que esté llegando aquí según la mezcla que yo tenga la voy a estar escuchando obviamente de mis audífonos y a la otra salida que es esta pequeñita ella va hacia la gopro es decir con este cablecito a través de este adaptador si lo pueden ver aquí este es para cargar están haciendo la prueba de sonido entonces este es el adaptador aquí conecto entrada y ahora le estoy diciendo a mi gopro que ya no quiero que escuche el ambiente sino que todo lo que grabe en este vídeo simplemente va a ser lo que está entrando o llegando de este monitoreo y listo eso fue todo súper fácil bueno voy a tratar de mostrarles un guitar cam como suena todo estamos preparándonos para un evento y nada todo va a salir bien y y y y y Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco. Recuerden por favor suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video, compartirlo con un amigo y quiere grabar con su GoPro y no se acuerda o no sabe como hacer con el audio. Este es el video indicado. Atenciones.